Impresionante, Chile va con Valeria Riffo, Romina Pérez, Camila Carreño y Catalina Lorca, Bélgica, las hermanas Van Hout, Fran y Stien Van Hout, junto a Joron Giertz, Guatemala, Ulissa Gardona, Dalia Soberanis, Helen Rivera y Dayana Pérez. Y China Taipei, las ganadoras de muchas veces en la prueba de relevo. Ji Kuan Li, Yu Xin Chan, Yu Xin Yu y Chun Men Li se van las patinadoras. Gabriela le hice lo último a Luz Karime Garzón y ahí están los cinco equipos para disputar los dos cupos que llevarán a la gran final. Qué tromba la de Colombia y adivinen a quién tienen ahí en el cuarto lugar, a Colin Castro en la cuarta patinadora, por si el entrenador quiere cambiar línea de salida y arranca la competencia con toda la experiencia de este equipo. Luz Karime Garzón, Gabriela Rueda y María Fernanda Tins son las favoritas junto a China Taipei, que siempre da la sorpresa en esta clase de carreras, 5 y 4 de la mañana en Colombia, 12 y 4 de al mediodía en Italia. Relevo de María Fernanda Tins a Gabriela Rueda. Ya en las vueltas finales saldrá disparada Gabriela Rueda con ese empujón de María Fernanda Tins. Ahí para Guatemala en el primer lugar. Más adelante, María Fernanda Tins seguía el Intiu de China Taipei. Más adelante, María Fernanda Tins seguía el Intiu de China Taipei. ¿Qué dijo Gabriela? Dicen las otras patinadoras, que abajo. Vamos a ver. Gabriela le empuja a Luz Karime Garzón, Bélgica por abajo. China Taipei muy concentrado en atrás de Colombia. Le grita a Luz Karime Garzón a Mafe como que tranquila, mire para atrás para concentrarse en el relevo. Que no se complique, dice el entrenador Anuar Cárdenas, que cualquier cosa se abra y pase para dar el relevo. Que no se compliquen, que limpien la línea de carrera, limpien la línea por donde están dando. Ahí van, tranquila. China Taipei sigue tras la rueda de Colombia. Vamos a ver si sigue ahí tranquilo o atacan. Uy, uy. Veo enredado a China Taipei por arriba. Uy, se salva China Taipei de quedar eliminada. Hace el relevo justo allá en la línea. Y recupera el empujón. Vuelve a enredarse por arriba. Están enredadas las de China Taipei. Les toca hacer unos cruces impresionantes. Ahí va Gabriela, atrás de la patinadora de China, que le rinden esta prueba de relevos. Dos metros y no se los pudo descontar. A ver, vamos a ver a María Fernanda, a Luz Carime. Aquí en este relevo le pesa empujar Luz Carime a María Fernanda Teams. Pero compensa con el empujón. Se viene la última vuelta. Se viene la última vuelta. Ya van los dos equipos protagonistas y favoritos para ganar esta competencia. Como siempre, Gabriela quiere pasar de primera la línea de meta. Así sea una clasificación. Tranquila la patinadora de China Taipei. Y esa final va a estar candente. Esa final va a estar candente con China Taipei, Colombia. Y el resto de equipos que se vienen. Muy bien, clasifica Colombia y China Taipei. 1mm, 2mm, 3mm. Eda Paluzzi por Italia en la salida Vamos a ver cómo se maneja esta prueba Dos clasificadas a la gran final Arranca Estados Unidos adelante, Italia, Corea, Corea se aprendió a echar mano Corea, Holanda, India y en el cuarto y quinto lugar Uy India, casi se choca con la patinadora de Estados Unidos Italia y Corea adelante, persigue Holanda y Estados Unidos Bueno y la pregunta del millón ¿Hay un carril especial? ¿Un carril perfecto para correr esta prueba? Pues bueno, la respuesta es no, en carrera se va definiendo por dónde ir patinando Si se pierde distancia al empujar, si se gana, hay que tomar decisiones o hay que seguir con la misma línea Si estoy perdiendo impulso, si mi relevo está saliendo más atrás Pues debo cambiar de línea de carrera para hacer el empuje Mira Holanda, se le atraviesa Italia y casi que pierde el relevo Corea en el primer lugar y puede abrirse hasta el tercer lugar Y la hora nerviosa de Corea Italia, Corea, Holanda, Estados Unidos por el dos cupos, siete vueltas, dos minutos y veinticinco segundos Esta patinadora coreana de patina muy relajada, muy fluida ¡Gracias! 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 esas tres países, Corea, Italia y Holanda, cuatro vueltas, se nos va acabando el campeonato mundial de pista, ya quedan dos carreras hoy para disputar velocidad y relevos, ocho meallas de oro en juego, ocho meallas de plata y ocho meallas de bronce, se va acabando el campeonato de pista en Montesilvano y se viene la ruta, el día martes, mañana habrá descanso, en el campeonato del mundo, se vienen tres vueltas, Corea toma distancia, Italia peleando el segundo lugar con Holanda, Italia se ve incómodo en ese relevo, si van solas, se están incomodando por el carril de abajo, cojan el carril de la mitad y patinen tranquilos, suena la campana, suena la campana, le cogen vueltas al equipo de India, ahí va Corea, Italia, Italia y Holanda, se viene el pique, se mete la patinadora India, pasa Corea, vamos a ver Italia y Holanda, Italia y Holanda, pasa Holanda, la final en el remate, que remate de esta patinadora India, la clasificación a este país en la final, alegría total en el equipo Tulipán, Corea clasifica y Holanda, que alegría del equipo que dirige Valentina Meloni, ya van cuatro equipos para la gran final, Colombia, China, Taipei, Corea y Holanda, se viene el tercero. Tres equipos en línea, Francia, Ecuador y Alemania, no se presenta equipo de Venezuela, por la caída de Nelly Fernández, en la prueba de los 500 metros que se lastimó el hombro y solo habían tres patinadoras, así que se queda sin equipo Venezuela, en esta clasificatoria de Senior Damas, tres equipos para clasificar dos a la final, va a ser una carrera muy estudiada, muy tranquila, ya que tendrán toda la pista para hacer los relevos. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La decisión oficial del juzgamiento sobre este movimiento de Ecuador. A ver. Miremos. Trata de frenar. Espera ahí. Si. No entrega. Ah. Si. 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 Alcanzó. Perdón.